A ver, a ver, vamos a ver Bueno, ok Parece que sí se escucha, nada más déjenme acomodo bien el grupo Y ahorita empezamos en un momento Así, aquí Esperen, déjenme, estoy revisando una vez Sí, ok Esto es lo que quiero, lo que quiero revisar Es aquí Marisco Ya me acordé, espérenme, espérenme Ahí está, ahora sí No sé por qué se cambia constantemente esto Así Ok, espero que ahora sí se vea mejor, ¿va? Bien, miren Si se acuerdan, el día de ayer acabamos Primavera y empezamos otoño No, digo verano y empezamos otoño Así que tenemos que empezar a poner cultivos nuevos Y para eso necesitamos semillas Entonces lo que vamos a hacer ahorita primero Va a ser alimentar animales Y acomodar los plantios Para que la mayor parte se beneficie de los pocos irrigadores que tengo No sé si puedo hacer más Si puedo hacer más Nos hacemos, ¿va? A ver, a ver Necesitamos oro, hierro y refinado Oro, ah, no tengo hierro Ok, entonces no Nada más así Entonces para arreglar esto Necesitamos, ya traigo site Traigo esto, esto Se queda esto acá Sería así Ah, vamos a entregar estos Y a ver cómo va aquí Ya teníamos un vino, ¿no? Nos llevamos un vino para entregar en las colecciones Nos llevamos este para la emisión de la PAM Si, no te va a faltar darle PAM Este, sí Y para la colección, para el museo Ok, quedamos que hay animales Animales, animales, animales Vamos a dejar toda la comida de los animales aquí Para rápido, ¿va? Cuatro Ok, vamos a empezar a quitar Quitamos, quitamos Ah, miren Si te den este maíz ya Ok Necesitamos también el hacho El marisco Sí, sí, sí Voy a dejar más o menos bien acomodado Este desmadre del El campo Ancient fruits Había aquí algo plantado Que iba a tardar 37 días ¿Era el ancient fruit? No, no, no Ya recogimos un ancient fruit Sí, de aquí ya lo tengo Según yo Esta Se la entregamos a la estatua De la ¿Cómo se llama esta? A los bosques secretos Y obtenemos otro aumento de energía Si lo hacemos Pero ya está al final No, este sí está bien situado Entonces primero que tengo que hacer Los Los de estos Le damos Y aquí hay que hacer Estos acá arriba Le damos ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Caos en la cocina! Aquí hay que hacer Ahí Aquí esto ya está Se regaría Ok Ok ¿Dónde quedaron? Aquí Sería uno acá Ok 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 Entonces Así es Y según yo Así el espantapájaros Este Toma en cuenta todo Todo este desfumado Aunque no parezca Creo que sí Mercado libre Este buen fin En Mercado Libre Tenemos super ofertas Para todos Hasta 50% De descuento Y envíos gratis Mismo día Así Y Vamos a aventar Este Por ahorita No voy a construir otro Vamos a dejar este Eh Miren Así reviso Si es espantapájaros Miren Sí Me cubre bien Sí cubre todo Todo esto Entonces vamos a Aquí Ese perro ahí Todo loquillo Jugando Marisco Vamos a aventar Ahora esto Así No sé qué tanto De semillas Sea La verdad No conté Ahorita venimos a regar Porque si no Voy a llegar tarde A ver El mono este A Pier Y necesitamos Comprar las semillas A huevo Pero Dejen primero Dejamos huevo Digo Recogemos huevos Entregamos Ay ¿Por qué tienen comida? Se Todavía no me salen huevos grandes Escucho raro Pero Entienden Vamos a dejar Nada aquí Tenemos Creepinmice aquí ¿No? Sí Lo que no 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 Me sirva Se queda por acá Esta por si acaso Aquí la dejamos Aquí No tenemos la comida Vámonos Vamos 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 Espérenme Déjenme ver Vamos a ver Voy a terminar De hacer Más Maíz Esto Esto Aquí le faltaría Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Y siete Son Trece 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 Catorce Dieciséis De maíz Dieciséis De maíz Dieciséis Siete Dieciséis 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 Veinte Vamos a comprar Veintiuno De maíz Y el resto Lo voy a dividir En las demás Este Semillas Entonces Veintiuno De maíz Y ahorita Tengo que buscar Los otros Dos recolectables Que me faltan Ahorita No los buscamos Vamos directo Por Semillas Y también Pasamos a buscar A pan Después Compramos semillas Vamos a pan Dejamos Estas En un seo También Entragamos Este Y ya nos vamos A acabar Con la granja Hoy va a ser Simplemente Acomodar La granja Pero el resto Del mes A ver Marisco Quedamos Veintiuno De carne Veintiuno Pumpkin Allá Tenemos Nueve Vérense Nueve Este Vuelve a producir Después de la primera Este no Tampoco Tampoco Este no Este ya lo hemos Notado Amaranto Miren De este Necesitamos Para Una misión No me acuerdo Cuantos Grape Starter Grape Starter Estas Aunque no Hayamos Plantado Creo que Ya tenemos Cose Ya debería aparecer En las colecciones Déjenme ver Según yo Grape Si Podría saltarme El Grape Y no Poner Podría 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 No se Queden Esperando Atrápenos 1962 kannst 100 No se T translation A ver Entonces Si Tengo 9 Vamos 31 40 Calabaza Entonces Nos llevamos 31 Calabaza N centres 21 Ahora Y A lo mejor Yo termino y metiendo los conses necesito de varios de este 8 para tener un irrigador, 8 de estos, nada más me llevo para que salgan 4 4 de este ya no hay que enfrentar ya no hay que enfrentar 4 de estos vamos a llevarnos 4 gravestar es que no me acuerdo si estos después empezaban, o sea son constantes, no creo que si eran mejor los de estas creo que son berenjenas o este igual ya me estoy acabando en la feria, vamos a poner igual nada más 8 estaría bien 8, sí 8 según yo ya no me faltaría ninguna semilla sin contar de girasol porque ese pues ya lo tenemos no hay necesidad pues ahí está esa va a ser nuestra plantación inicial espero que no me vayan a faltar semillas ni si sobran no hay problema pero espero que no nos vayan a faltar por si acaso nos llevamos otras 8 de estas porque igual pensándolo son muchas de corn le debes meter más de planta miren vamos a hacerlo así vamos a llevarnos otras 16 a lo mejor me aviento a poner más de de estos en lugar de corn porque al final de cuentas el corn lo voy a estar usando para tortilla y esto lo puedo utilizar si no me acuerdo para hacer mermelada o vino tendría que checar déjenme checar la opinión en la wiki que era lo que me 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 convenía más este según John sí sí miren como tal vale más la pena hacerlas directamente en conservo o sea bueno no es no es mermelada es este berenjena en conservo o sea meterlos a los tarros a los perserver yard así que entonces vamos a meterlos a los perserver yard ok entonces si me conviene más estos igual así nos vamos ya va y vamos entonces puedo vender esto vamos a pagar algo de feria pero pues no es como que la necesitamos entonces vamos a buscar a Pam sigue no ya no está en su cantón creo que manches no manches a pay all speciberry no es porque traigo el speciberry porque darle un pay all no 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 si ya tengo en el banco pero ahorita lo importante es dárselo a la Pam marisco si va hacia el yo-yo match según yo por aquí debemos de encontrarla si anda en el yo-yo match ahí va miren ahí va la doña piaga si somos quienes le entreguemos al señor no eso no ha sido hasta los tres coajoncitos ahí ya sale ok vamos a entregar lo que tenemos del museo y ya nos vamos a la graja vale mismo momento déjame tomar algo de agua porque marisco siento que me está secando la boca ahorita todas las ancient fruit que salen las voy a guardar porque para cuando me salga o pueda ser los ¿cómo se llama? ¿se miller? creo que se llama meto fruta de la esa fruta ancient fruit y conseguimos más semillas de milenarias para ir poniendo en el invernadero a la larga tener un invernadero lleno de semillas milenarias me va a quedar un buen ¿cómo se llama? estaba en su bolsa cuando la registramos pero ahora es mía ¿qué viene aquí? colet ah no donak salieron de la tierra así que se vienen para acá encierra a los chicos en el tózano colet el chico ha de haber sido esto vamos a revisar playa por recolectables recordemos que me hacen falta dos de otoño que no este no no me escute menos acá no acá me falta ah solo me falta el hazel y ya completamos uno uno más y ya nomás faltarán los de invierno no te creo tengo que hacer algo voy a salir a del sótano ya intentamos todo está encantado ay sangras Javi ¿qué cosa tan curiosa llevas ahí? un canisco coral en el cielo sonó coral pero bueno podemos darse lo al Willy y ahora por aquí igual por aquí anda la ahí ahí segundo ¿dónde? 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 ¿por acá? ni idea podemos darle este al Willy está marisco ¿cómo qué voy a dormir en él? ¿cómo tengo un coral? ya tiene seis y ya está ¿no? vamos a dejar el evento se me olvidó ir a dejar esto vamos a dejar eso ya para asegurar que pueden estar vendiendo todos los vinos porque como están tardando más bien van a tardar en salir lo voy a dejar primero y los demás ya van a empezar a vender a vender a vender a vender porque también tengo que ir pensando en hacer más más este barriles necesito hierro entonces una de estas me voy a ir a la a la mina más que nada simplemente a binate a ver si conseguimos hierro necesitamos hierro hierro ¿sí verdad? solo hierro hierro sí porque creo que ya saqué copia entonces necesitamos hierro hierro y madera ¿dónde va el pino? ¿dónde va el pino? por acá acá ok entonces vamos a buscar recorrectables desde aquí arriba para la gran forma bueno bueno el primer día va a ser un poco complicado encontrar algún recorrectal a lo mejor es la parada de autobús ¿cómo no? ahí déjame revisar pero también vamos a ver bien a ver si no de cuántos ahorita es dinero dinero a ver déjeme que todo ah sí dije no manches yo recuerdo que se había quitado que te tengo disculpa me acudió otra vez justo a tiempo para el señor llámalo ok vamos miren lo principal vamos a sacar las que lo busquemos adentro acá no están no están acá vamos a necesito fertilizante fertilizante marisco donde la aventé mi sabio donde donde la aventé marisco no recuerdo haberla tirado bueno primero no sé que hacen ya sé que hacen ahí esto esto conecta 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 uno de mis perserver yards así para que no conecten estoy o estoy bien ciego o aquí está estoy bien ciego no digo nada cari cari potter y a sus amigos No, no, no. Sí, porque ahorita es solo deluxe o exterior y no tener superfertilizante, pero eso creo que era nivel 9. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos que... guardamos esto? Vamos a fertilizar. Te vamos a curar. Germayoni, busca algo en tu bolsa. Germayoni, vamos. ¿Qué haces? Ayúdame. ¿Qué playa tan hermosa para estar con amigos? Tommy está feliz de estar con su amigo, Harry Potter. Ok, primero vamos a poner, como vean los que les falta aquí, maíz. ¿Ah, sí? Vamos a sacrificar esta. Porque es la única solitaria, la disco. Vamos a poner aquí una de berenjenas. Y aquí mismo otra de berenjenas. Ajá. Y podría poner otras berenjenas acá. Pero son 2, 4, son 6. A ver, que me espere. Vamos a poner... Aquí igual que me espere. Así. Estas son todas las que me hace falta poner por ahorita, ¿va? Vamos a ir a la base. Pero vamos a colocarlas en estas pequeñas. Vamos a plantar estas 8 de... Grape. Acá. ¿Vale? Acá. Ah, pero me van a estorbar para pasar... Ni tanto. Aquí las pongo. Ah, ya sí. Igual ahorita los tengo que arreglar. Vamos a juntar ese maranto con estas. Aquí, miren. Aquí vamos a juntarlo. Aquí. Así. Y... Me sobró un irrigador. Vamos a meter estas acá. Ok. Vamos a meter... Estas de yam. Fire Rose. Back Choy. Vamos a aventarlas aquí. Estas 4. Así. El resto vamos a aventar calvada. Espero haber comprado las suficientes. Parece que no. Que vamos a quedarnos cortos. Creo. Nel. Nel. Sí, estuvo más o menos... Más o menos. Igual ahorita tengo que arreglar que todavía tengo que regar todo. Ok. Puedo tirar... Vender todas las... Semillas que me sobraron. Vamos a terminar este día en esta manera mal. Porque... Me sobró mucha energía. Y no creo que me va a durar tiempo de agarrar y decir... La voy a usar en cortar madera. Porque todavía me falta regar todo. Voy a procurar... Voy a procurar regar todo lo que me haga falta. Pero... No... No creo. Bueno, más bien. No creo que después de regar me dé tiempo. No. Según yo, todo tiene plantación. Bueno, tiene este... Tiene semillas, ¿eh? Ok. Sí me dio tiempo. Pero el problema es que no creo que haya árboles. Vamos a gastar algo de energía en árboles. Échame las bebés. Échame las bebés. Arale, bebé. Al baño. Arale. 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 Al baño, empiechado a comer. Ya anda por ahí, ¿eh? No, pero sí. Arale. Porque ahorita lo que tengo que enfocarme es en ahorrar... Vamos a que necesitamos, ¿qué? 42.500 en oro. Para parar el autobús. Para poder ir al desierto. Entonces, para poder sacar dinero ahorita rápido, bueno, no rápido, pero más bien bastante antes de que acabe el mes, va a ser enfocarme en sacar más barriles, más perserver jars. Pero para eso va a tener que también invertir en una, ¿qué se llama, detestas? En una cabaña. Para meter ahí herramientas. Ahí estábamos. La verdad va empezando el mes. Hay que ir viendo cómo vamos a aprovechar el desmadre. Ok, tenemos cumpleaños de Penny. ¿Qué tengo? ¿Qué vale la pena darle? Déjenme revisar. Porque eso va a ayudar a subirle mucho los corazones. Penny. Un melón. Vamos a darle un melón, Marisol. Primero déjenme guardar más cosas. Vamos a irnos a entregar la fruta y nos vamos a ir a las minas. Quedamos que necesito hierro, ¿verdad? Hierro para más de estos. Hierro. Te mostré tu bóvelas la primera vez en el dos. Segundo debería de tener copper bars. También entre los duendes eres famoso. Sí, entonces sí. Acuérdate necesito hierro. Hierro y... ¿Puedes hacer otro perserver jar? Sí. Vamos a aventarnos a hacer ahorita un perserver jar. Dice que es 8. Eres un... 8. Mago muy extraño. Madera, madera. No, no tengo madera. Entonces, no. Entonces, vamos a... A ver cómo quedó la plantación. Vamos. ¿Y no? Ahí no planté nada. Aquí no. En estos dos, acá arriba. ¿Por qué dijo que la crisis traes que debía estar en su bóvela de Minots? Es complicado. Y no traigo semillas, ¿verdad? La espada se nos presentó sola. Ah, me íbamos a meterles de girasol. No lo quitamos. Nada más porque la estén... Ahí está. Hay una espada en la bóveda de Nadal de Strange idéntica a esta, pero es falsa. Vamos a ver, ¿verdad? Y ella no sospechó que era falsa. Es una réplica convincente. Solo un hombre que reconoce que esta es la verdadera espada de Cris y Thor. ¿Quién le entregó? Un profesor de Hogwarts. Ahora es el director, me parece. ¿Es mí? ¿Por qué me llevo todos? Puso una espada para hacer la bóveda de Galatrix. ¿Por qué? Hay muchas cosas curiosas en las bóvedas de Gringotts. No te cagas, Ayamuchi, me la apagas. Y también en la bóveda de Madable Strange. Ajá, así, miren. Así nos ahorramos mucho de energía. Es posible. ¿En parte? Tengo que entrar a Gringotts. A una de las bóvedas. Eso es imposible. Lo que no sé es por qué... No creo que le gaste mucho la gana, no. Nada, es que me doy muy tarde, sí, 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 sí. ¿Por qué habría de ayudarte? Tengo oro. Mucho oro. No me interesa el oro. Entonces... Eso. Ese es mi precio. Ok. Ah, listo. Así ya arrancamos todo el plantio. Vamos a ver huevo. Bueno, gallina. A ver, ¿cómo van? ¿Cuánto llevan? Todavía no se ven ni un corazón. ¿Vamos a la bóveda de Melatrix? Se aterró cuando creyente entramos. Me pregunto qué más nos llevamos. Apuesto a que hay un oro. Es ahí. Otra parte de su alma. Allí hemos... Matémosla y estaremos más cerca de matarlo a él. ¿Y qué si la hallamos? ¿Cómo la destruiremos si le das la espada a Gringotts? Sigo pensando en eso. Listo. Me llevo ese. Dejamos esto. Pico. Espada. Después espada. Listo. Sí. Ah, quedamos que un melón para peñar. Sí, señor. Los tengo acá. Tengo que hacer unas preguntas. Lo que sea, muchachos. Para que se haga más chingotadillo, vamos a dar un melón de estos. Puede identificar esta vallita. Recuerde decir si es seguro usarla. Vamos primero a dejar la Ancient Fruit, según yo. Es la que le entregamos al... No, caso. Al estatua. Y es una que me trae una estatua. Ya que... Ya que... Bien. Que igual es mejor lo que va a vender. Ahorita que es el día de mala suerte, ponerme a pescar. Pero por ser mala suerte voy a tratar de sacar algún peso bueno Acá viene mejor a descargarme las minas Ah, ya empiezan a hacer labas azules, marisco Así que su libertad ha cambiado Entonces no era esta Era entonces la ¿Cómo se llama esta la? ¿Cómo? ¿Star Freud? ¿Será? ¿Cuál era entonces, marisco? ¿Y qué sabe de las reliquias de la muerte? Se rumora que son tres La varita de Saoko La capa de invisibilidad Dejenme recogar ¿Qué? Según yo debería haber sido esta Pues si no la acepta, entonces no es esto Entonces la vamos a ir guardando Para lo que les comentaba Cuando consigamos semilleros Hacer semillas Milenarias Bueno, de estas Y plantar en el invernado Bueno, para no tardar el tiempo me la llevo No, 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 si la guardo No es que la estamos perdiendo tanto Vamos a plantar esta Y tengo que buscar Y tengo que buscar este ¿Ahora qué? Me voy a enfocar a buscar A ver si salen casi Si es cierto Ahorita que lo puedo Entonces vamos Vamos a poner el hacha Para Y acá vamos a enfocarnos A buscar recolectables Y vamos a llevarnos el hacha Y sacamos madera mejor Aquí dejamos el hacha fruto Tendré que matarlo Antes de que me encuentre Si me lo llevan No sé Completamente Bien ¿Cómo me veo? Morrendo A ver ¿Dónde está Penny? ¿Dónde está Penny? ¿Le puede dar la espada a Hermione? Ok, miren Está dando clase Aquí no me da chance De ir a revisar acá arriba Y bajamos a buscarla Que se sigan acumulando Ahorita esto ya lo utilicé Sí Contamos con este viejo Si burramos a los guardias Y llegamos a la bóveda La espada es suya Uy, me encuesta al patrón Si le haces Obvio No vamos a entrar Madera Aquí sacamos Madera Segundo Aquí debería hablar No, no Seguro Aquí debería hablar Tranquilo Si ella nos detaca Tendremos que usar la espada Para cortarnos el cuello Tienes razón Fue una tonta Está bien Haga mostrado un minumor si dejale para hacer otro peser de allá y pues ya ni buscar más recolectables pues ya tenemos que dejarse almorzar a lo que buscaban vamos ah ya salen estos pensé que eran el siguiente año esto es un otro tipo de encargo o sea se dieron cuenta en la salida de la tienda hay unos como que este encargos normales o sea si sirven porque consigues dinero y les amantes un poco de la felicidad pero son tediosos pero estos si o si tengo entendido que hay que hacerlos a web porque algunos te dan recetas algunos te dan objetos creo y tienes un poco más de tiempo para hacerlos así que si puedo ir haciéndolos los vamos haciendo esto es nuevo porque no se que tipo de misiones van a salir pero vamos a procurar las que se ponen si miren aquí por ejemplo y por qué tengo que hacerlo es política hermano usted debe tenerlo con el clima cae indigeral si miren aquí por ejemplo hay un favor de Hawking por ejemplo ahí no me daban como que con seco no que decía roaming que si le damos manera noble posiblemente iba a ser una cama muy mala y se iba a poner a venderla en su tienda y se iba a poner a venderla en su tienda ya como que el nuevo artículo posible o algo así salta lo peee vemos que hay y vemos si podemos hacer algo no es este no es este no es este no es este por ahí no y completado que me vas a dar creo que van a ser semillas hay semillas 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 de tono las voy a terminar vendiendo podría aparentarnos para sacar cosas pero pues no vale tanto tanto la pena bueno podría ser para sacar objetos este para regalar ok Benny sigue en la biblioteca vamos a buscarla y de paso vamos a ver los nuevos anuncios a ver cuales hay y a ver cuales aceptamos ok a ver no dice cual esta 80 miren aceptamos esta porque se que tengo los 80 halfwoods y si todavía aparece venimos y aceptamos estos esto es fácil porque ya los tengo se que están en el banco esto no se oye bien esta piel en robin house ajá a ver si los toma en cuenta el hecho de que los saque de la casa de mi barrio bueno de mi de los que tengo tome su regalote espelajito a ver que tanto sube uy ahhh son mariscos 8 o sea que las posibilidades con ella va a ser la número 1 para casarse o sea con la pena Helen que da esta traves ganó Penny y Penny va a ser la novia mariscos pues a partir de mañana vamos a ver si podemos llegar a los 10 corazones con Penny tenemos tiempo bien vamos a la granja vendemos lo que traemos encima vemos si los hardwood los cuentan si los saco de del baúl y los entregamos si no pues vamos a buscar vaya ¿de esta cita es tanto frio? si wey ¿porque no te vistes? algo hay oro crux en serio vas a intentar con ese esa magia no funciona aquí esta puedes sentir algo de lo que tengo que te puedo dar nada por eso leo fácil es mucho vamos a dar una este de algo a no lo que no me acuerdo es en que sitio y en que horas tenía que ir a ver a Penny para desbloquear sus eventos vendemos 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 que vayan para allá los ya tenemos zhou cien babas mas no entonces quedamos que vamos a ver si toma en cuenta estos parece que no pero vamos a ayudarnos y vamos a ver si se los entero ya en cuenta la misión de Chabá y si no pues vamos a tener que arreglar los mariscos no hay que en el stock deal ¿verdad? usted pide dejarme de preguntar stock deal stock deal ¿acá? ¿qué son? acá, acá ok ok no, si los tenía que permear pero bueno ya los dejo ya simplemente los permeamos y ya eso es lo de menos vamos a ahora mira los que tenemos acá en la granja y vamos a buscar si me da tiempo rápido en donde busque secretos vamos porque estos siempre siempre spamean dwarves no que no lo lo porque a veces me dan tres, a veces me dan dos o siempre me lo mandan tres ah, siempre me lo mandan tres creo que va a ser muy justito ir por los del bosque secreto ya ir, no se bueno, más bien regresarnos vamos a comer no quiero que por no recordarme me haya quedado sin el disco estos mismos siempre salen o sea, al día de hoy salen, no hay problema segundo lo chido sería que salieran los que me dan diez pero creo que eso ya no volvemos para responder aprovecha y adelantate a tu meta de hablar inglés aprende con clases en vivo y profesores nativos pagando 75% menos inscríbete ya en openenglish.com no cerca de mil puntos uy estamos en mariscos me viene cien ah, pero no me están bajando nada ah, pero no me están bajando nada jajaja mariscos se ponen se ponen contra bien que no pueden cuantos terminan sacando ya ni ve en total 37 así que posiblemente en 3 días acabamos esta misión porque porque no no creo que hay otro en la gran no creo que no 15% de bonificación pagado con tus tarjetas vamos a revisar pero lo dudo no acá no acá no acá no aquí no déjame ver a ver si por acá hay otro pequeño este de hardwood no y si hay igual no los veo en el disco no creo que no entonces en 3 días no estoy dando un resultado para nada no si guardamos ahí vamos a hacer el otro tercero de allá ahora sí ah ajá bueno entre más mejor la neta pues obvio más dinero a la larga no 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 perdón 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 aquí quítese 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 ahí está 11 ok 11 ok ya son 2 4 6 8 10 12 14 15 15 4 barriles es que ya me están generando dinero miren tengo huevos afuera se escucha raro pero bueno entenderán ah quitando madera 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 así así no 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 nada es que tenga Esta carta nos decía que Pierre ya nos está vendiendo un objeto con el cual podemos empezar a aumentar la amistad de cualquier personaje que tenga 8 corazones aries. O sea, vamos a empezar a pretender algo más con él. Ok, pues hablando de eso, vamos a llevarle otro melóncito, ¿no? Total. O sea, hay que llegar a los 6 corazones, pero uno de los tengo acá. Y vamos a llevarle uno de oregano. Y tenemos otra carta, de quema. Ok, esta es misión de Marnie y nos pide que le llevemos amaranto. Por eso compré amaranto. Y aquí estamos las cuestiones para pesarla. Vamos a ver acá y ahorita vamos a las gallinas. A ver, empezamos con 304 de energía. Hay que ver, este, cuánta energía en general nos gastamos, ¿no? A ver, nos gastamos de más porque no arregle bien ahí el marisco. A ver, fueron 62 de energía, estuvo bien, muy, muy bien. En teoría ya deberían de haber subido un corazón. No, todavía. ¿Qué pedo? ¿Será porque no me se está dejando salir? No creo, no debería, pero bueno. Mira, no, aquí ya llevamos, ahí, ahora sí que ahí ya hay dinero, dinero. Ok, vamos a dejar esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a lo mejor ahorita entrando a su cantón, depende, sale un evento, esperemos que sí. Bueno, si. Sí. Si, no te preocupes, ya te ayudo, que tal. Entonces vas a limpiar mi pinche tiradera en la cazamarisco Me parece mas peligroso Y miren, lo mejor es que la vamos a sacar de aqui Una alescohlica no fue nada Indeseable numero 1, Harry Potter Me la voy a llevar lo antes posible Y es marescoh Y otro evento mas Uh, este debe ser el de 6 corazones a lo mejor Buena casita ¿Lo viste? Por un segundo crei que era Yo tambien Tomo otra Me la voy a llevar Uff, de energía y madre Se ve asquerosa Bueno, ehmm Mentira, es el que es deliciosa Ah, hay que ver el resto Bueno, y te ve Unica como es que Te veo aqui Ah, si le miento, creo que hay que estar armada. Vamos a ver si está. No, creo que le dije la respuesta que no lo había visto. ¿Qué les ocurre, Lenin? ¿Tienen idea de lo peligroso que es? Es a Berford, el hermano de Donovan. Es a usted el que me he visto aquí. Y usted de mi lado bien. Pérense, ¿cómo viene de salida? Quiero ver si bajo... Uy, espérense, espérense. Antes de darle el melón, vamos a darle el objeto ese de pie. Para que empezamos a ganar amistad extra. ¿Va? Ok, nos guardamos el melón para mañana. Este va a tener este día. Entonces vamos por la medea. La de los bosques. Ok, entonces. No sé cuál de ellos, pero uno de ellos fue el elemento de seis corazones. Y este, y uno el de otro. Ok, ya vimos... Creo que si ya estos son los cuatro mentones de... Lo que mi hermano les dio no es un trabajo, es una misión suicida. Hazte un favor, muchacho, ve a casa. Así vivirás más. Doctor, me confió esta tarea. ¿Y crees que podías confiar en él? ¿Por qué piensas que puedes creer lo que te dijo mi hermano? ¿Por qué piensas que puedes creer lo que te dijo mi hermano? ¿Por qué piensas que puedes creer lo que te dijo mi hermano? ¿Por qué no puedo estar clasos? Un libro que va a buscar horro cruxes por un hombre que no le dijo dónde empezar. Mientes. Y no solo a ti, eso no es brutal. Te mientes a ti mismo. Eso hace un tonto. Y no me das la impresión de ser tonto, Harry Potter. Así que pregunte otra vez. ¿Tienes que tener una razón? No me interesa lo que pasó entre usted y su hermano. O que usted se viera por encima. Ok, bien, bien. Tenemos un reconectable. Ahora pasamos por él. Imagina, igual por la experiencia, no por el hecho de... Tenemos que entrar al castillo hoy. Bien. Contreras es todo el que es sobre la granja. Y yo, pues este. Y yo, pues este. Y yo soy el perfecto residente, no, vegetales. Y yo soy el perfecto residente, no, vegetales. Coincide. Mi hermano sacrificó muchas cosas, señor Poter. Manny fleco. Incluyendo a Ariana. Con ella de la p nour monter ahí. El de otro no. Mantenco tiempo. Gracias, señor Potet,וכr. ¿No? No quiero hablar de los niños ¿Por qué quieres ser un padre? No 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 A japonere que absolutamente Buscan una familia grande marisco ¿Eh? No lo ves nunca. Tienes que cuidarte de los carros. ¿De hecho? Sí, dos hermanos a cargo de la disciplina. Les gustan mucho los castigos. ¿Ellos te lo hicieron? ¿Por qué? No me acordé de que damos que tenía que hacer el chino. ¿Son los mentores? ¿Qué edad? Y nos trajimos otros actos de espada en los cometos. ¿Qué edad? Bueno, me van a poder ir así, pero no me van a meter. Sí, estaría bueno haberme traído la espada para acercar ahorita. Bien, pues vamos a llevar más madera. No sabemos. ¿Dónde está? Tampoco sabemos. ¿Qué edad? Sé que eso no ayuda mucho. No ayuda nada. Creo que... Tengo que iré a la vida de la vida de las minas. Debe ser pequeño. No, creo que sí me da tiempo más. Paso de esconder. ¿Alguien tiene alguna idea? La diadema de Rowena Ravenclaw Ay, ya no se iba La diadema perdida Nadie sabe de ella Es muy famosa Sí, pero Luna está perdida Se perdió hace siglos Ninguna persona viva la ha visto ¿Por qué no se me ha venido aquí dos? Es como una corona Como una tierra Harry Hola No me ha visto en seis meses Y parece que soy alguien de primer año Soy su hermano Tiene varios como tú y solo tiene un Harry Cállate, Simus ¿Qué ocurre, Jimmy? Sniper lo sabe Sabe que Harry fue visto en Housemate Ok, ¿cuántos faltan? Diez O sea, ya me ha llegado No me ha visto Voy a dejarlo ahorita aquí No me ha visto No me ha visto No me ha visto Muchos deben estar preguntándose ¿Por qué los hice venir a esta hora? Me fue notificado que esta misma noche Así Y ahora Si cualquiera Estudiante o maestro Pretendiera Porque tengo mucho Ahorita que lo pienso No voy a Lograr Vamos a buscar Sacar Sacar De una manera Y es lo de En la caja fuerte Del centro cívico Ahorita Cualquiera Que esté al tanto De estos eventos Sabría, güey Y que evite Confesar Porque Tengo que mejorar El rellenero Poner un silo Y si pudiera Ya empezaba a poner Vacas Ahora sí Vamos a buscar Primero vamos a buscar A La 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 Cúchame esta Cúchame esta Cúchame La 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 Si alguien aquí Sale Algo De los Movimientos De 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 Yo Invito A que Pase Al Frente Ahora Parece Que a pesar De tus exhaustivas Estrategias De Defensa Aún tienes Aquello Problema De Seguridad De 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 Cállate Tomar Su Tugar Dígales Lo que Pasó Esa Noche Dígales Como Lo Miró A Los Ojos Al Hombre Que Confió En Usted Y Lo Mató Dígales Y Dígales 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 Este se debe entrar. Ok, tenemos unos chiquitos de eso. La gente. Aquí básicamente lo único que tengo que estar haciendo es sentando y saliendo al mismo piso. Porque aquí es donde como que hay más lugar para excavar. Sé que muchos de ustedes querrán pelear. Incluso algunos pensarán que pelear es sensato. Pero es una locura. Véjenme a Harry Potter. Háganlo. Y nadie será lastimado. Véjenme a Harry Potter. Y dejaré a Hogwarts intacto. Véjenme a Harry Potter. Y todos serán recompensados. Tienen una hora. Estudiantes fuera de la cama. ¡Estudiantes fuera de la cama! ¡Hay estudiantes en el corredor! Y el permiso de estar fuera de la cama, idiota Lo siento, profesora Pero resulta, señor Fitch, que su aparición es muy oportuna Escuche, me gustaría, por favor, que esconde a la señorita Parkinson y al resto de Slippery fuera de esta sala Exactamente, ¿a dónde quiere que los esconde, profesora? Al calabozo, por favor Supongo que tienes razones para regresar, Potter ¿Qué necesitas? Tiempo, profesora, todo el que pueda amarme Haz lo que debas hacer Aseguraré el castillo Potter ¿Listo? ¿No quieres salir? Qué gusto verte Creo que había tenido más que estar intentando Intentando Sacar tierra Es que en serio, es el que sacamos ayer y por el dolor lo tiramos con una mariscada tergente El jueves 18 de noviembre Vibramos con la música Por TNB Contra la música ¿No quieres salir? Good Girl, Feminine Fragrance by Carolina Herrera Aprovecha los últimos días del PIB Irresistible de Walmart Express Y paga 12 milos y licores hasta el 16 de noviembre Contra tiendas Walmart Express en Walmart Club Y en la A Contención, lo dejo todos Porque ahora las recargas de cajetas de 300 y 500 Te dan el nombre de tiendas Y las de 200 te dan 50% ¡Ah! ¿Cómo se apante? Yo le he muerto de sus sueños Y otras de 36 meses sin intereses ¿Eh? No, el marisco estorbo Aprovecha un 15% de bonificación Pagando con tus tarjetas al poder ¿Ale te vas a poner un pantalón? ¿Eh? ¿Ale te vas a poner un pantalón? No No, el marisco no quiere salir Mijos, los chingones que estoy sacando mal de esas No, no Estas cosas No, buena Ah, ¿qué? ¿No vas a despegarle? Ah, pues No, amiguitos Tienes que ir practicando para el 24 de diciembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el diario, cada que saliera en todo el punto aquí miren ya van a hacer tres pedazos aquí está el Freud, ah por eso no sale porque tiene tres así, antes sacamos esto perdón, marisco ah ok, se perdonó por lo que hizo la mamá real la Pam, que se puso el pedo ok, ya se hubiera dado un corazón, creo que con un corazón ya había posibilidad de que me dieran en un día huevos grandes pero pues ahí van, ahí van, tampoco un poco vamos a dejar salir algunos a dejarles salir porque creo que eso también afectaba en su felicidad creo ok, pues ya hay algo de dinero ok, miren ahí tenemos para recoger maíz y creo que, creo que tenía posibilidad de recogerlo ayer no hay problema, ahorita la recogemos ahora se traigo la sentencia ya no necesito este grupo, bueno, bueno yo pues he dejado un artefacto diferente ok, ahora sí le vamos a llevar su melonzote a... al Peggy pero vamos a comprar primero el regalo para aumentar, poder subir de 8 a 10 corazones ya debería de ir mejorando de poco en poco la granja, en el sentido de meterle este... ya meter caminos ya decidíme quitar todo el desmadre, pero pues, yo digo que eso lo dejamos ya como para el segundo año, ¿no? parece entonces yo digo que ya voy a tener aspersores de iridio, más espalda pájaro, o sea, esto ya va a estar todavía más automatizado o de menos, eso quiero creer vamos a venderlos, porque ahorita de cierta manera para energía, pues tengo los... los... las de estas, las de escape cards ok, vamos por el... el objeto ese... creo que como se llamaba, creo que era un... era una... ¿un artefacto? no es una... son unas florecitas, no, es que no me acuerdo como se llama no, es que a mí me manda mensajes por eso le he dicho a este pendejo que me visita el diófono es que dile que me lo mande a mí, tiene mi whats, la verdad y ya le he dicho, pero se me olvidas, güey, si le hacemos dos cosas pero se lo pagó, no, no, es decir que no se llevó uno, ¿no? ¡eso! miren, ah, creo que ese es Bowrick, Bowrick, Bow... Bowkick Bowket solo uno vamos a buscar a Penny y ya me acordé, tengo que regresarme a hacer antes de irme a la... a buscar el... el hierro tengo que irme a... ¿si está aquí? sí, tengo que irme... no, ¿qué? eh... ¿dónde está? no, ya está acá este... tengo que ir a... quitar la madera, no, lo que necesito para la misión de lo de Penny de lo de Robin Penny, vamos a hablar primero ahora vamos a darte el de este ajá ¿quieres algo más serio? yo siento lo mismo sí, menisco 98 puntos vamos a ver cuánto sube con este único melonsazo y otra bladita LOL 9 ya más falta uno más marisco uno más y podríamos ya pedirle que se quase con nosotros ¿y señor? ¿por qué? se supone que cuando llegamos a los 10 corazones simplemente tuvimos que esperar a que en un día lluvioso y un personaje de 10 corazones compraron un collar de sirena sí, creo que sí un collar de sirena, ¿no? y podrías pedirle que se casara lo que no me acuerdo es cuánto costaba creo que eran 2.112 vamos por el H el H el H el H el H déjenme aventar aquí aunque sea estos poquitos H el H tengo que ir a dejar este tengo bastantes cosas que hacer error doy ahora tengo que ir a los búsqued secretos según yo, ya no necesitaba 10 ¿Será que a lo mejor Porque las estoy plantando aquí no están saliendo? Necesitaba plantarlas cuando pudiera No sé, yo voy a plantar todas Yo voy a plantar todas las que me salgan Miren, ahí tengo un buen y no han salido Ok, ya completamos la misión Uy, 2001 Creo que Son 15, le di 80 Si, si va a venir a pena No, creo que le está pagando menos Si le di un buen de Hardwood Entonces vamos a ver Igual que otra misión hay en los boletines Si debes pedir, jamás lo harás Si lo conoces, solo lo necesitas pedir Gracias Ok, entonces vamos a la ciudad a ver lo que tenemos que hacer Uy, me desco Ya le va Ah, no, bien Así ya le va a cajetear y ya iba a retirar otra vez el scroll Pero ahora si hubiera recetado el día Eh, déjeme ver, pero creo que si ya les de las rellenas Por eso te las deje salir Y también tengo que tomar en cuenta que tengo que comprar el calentador Ya se acerca el invierno, todavía falta un buen Pero se acerca el invierno Y si no están calientes, no van a poner huevos Si En la ciudad de Marisco Para poder hablar con el enal Bueno, no sé nada Y vamos a ver el Boulichin 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 ¿Qué pedo? ¿Será porque la dice ahorita no me deja ver otra nueva? Ah, entonces, vámonos a las minas, ahora sí Vamos a... Hierro Necesitamos hierro Hierro, 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 la madre es hierro Pero vamos a hablar ahora sí con el enano ¿Este? ¿Este? Se supone que ya, ajá Ah, ya mire el show people, ¿no? Ah, imagino yo, ¿no? Y ya me empecé a vender cosas Miren, podría comprarle... Eh, vamos a comprarle el espantapájaros especial Aunque nos quedamos... Bueno Con menos dinero, pero no importa Ya estamos en el segundo espantapájaros especial Y del 60 en adelante Vamos a buscar, a ver si encontramos No, 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 ahora no busco escaleras Lo que busco es hierro Y el primer piso me voy a hierro Hierro, 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 hierro Bueno, igual esto no suena bien Con eso ya subimos el 7 en combate Meta, no quiero hierro, no oro, marisco Ok, ya subimos el 7 en combate Ok, ya subimos el 7 en combate Oh, no me digan... ¿En serio? ¿Esto es el de fama en dolor? Eso no me lo sabía Está bueno... O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Gracias. 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 De plano ahorita no busco oro y me están dando oro a mi disco. No necesito que Dafaza sana. , un álbum muy bacán, no siento que yo no sé qué se ha les gusta dar un débito, ni siquiera para que se enfocen y paloma, algo solo para que sigo este momento. A ver que tranquilo de campo a ti. Ok, ahora si ya son dos, eso ya se traduce en dos barriles mas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, aquí tenemos una de hierba Aunque sea Ya, párale Vámonos, vámonos Vámonos No es lo mismo Esta no me entiende bien Comprendes ¿Por qué no se lo dijiste? Vamos a prender lo que ya lo usamos Esto Estas Y vamos Vamos a meter las de hierro primero Porque no estamos hierro Y metemos el resto De cosas Así Aquí Ya nos juntamos 100 Aquí Dejamos ya el diamante Esto Ok, ahora Denme un momento No me tardo Pero pido algo del baño Y regreso No hay ¿Se avienta ahorita? Vámonos Vámonos No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es como que Es una matrimonio Para hacer cositas sucias ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? No tenemos que estar con ella Para que aumente más amistad con ella ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Andamos andamos a metiches ¿Una doce, media docena? ¿No es mucho? No necesito una Ni que fuera a andar con todas Otro día vamos a tener que regresar a ver que onda Entonces vamos a cortar Cortar, cortar, cortar Y vamos a leer Hay árboles aquí A ver, apenas viene el crecimiento Así que vamos a arreglar un poco más la granja Vamos haciendo espacio para el próximo posible edificio O si edificio Porque si es actualización ya sea de casa o de granero Del chiquero No necesito nada Pero Pero Lo vamos limpiando No me voy a dejarme guardar lo que no tengo que llevar Si necesitaba comprar semillas No es como poner acá No tengo nada Vamos a esperar Que ahorita Como andas ahí No, pues es que igual tampoco ando Ando gritotes Ahorita Tengo unos pequeños problemillas Con 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 Entonces Tengo unos Errores En general Ajá Lo Neta A ver Espérame Déjamelo Quita Estas celosa, porque eres ordinaria y tu eres especial. Que malo eres de vez. A ver, intenta escribir. Ok, según yo, ya no debería haber problemas, según yo, a ver. Ok, va. Ahí está. ¿Cómo andas? Ahí está haciendo, aparte de viendo a un señor marisco, jugando una mariscada. ¿Son seis más? ¿Aquí sale algo más? Pero no es... No, 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 no. No, yo no puse nada, man. Eh... Se supone... Mira, tengo entendido que lo que ocurrió es que como ya llevaba buen tiempo sin streamear ni nada, simplemente, eh... volví a abrir el Twitch y todo el desmadre. Entonces, mis configuraciones se perdieron con la... con el desmadre que tenía. Debería haber mandado la compra a arreglar, me la formate, y todo, y todas mis configuraciones se quitaron. De hecho, si te das cuenta en el stream, no tengo... Creo que aunque los pusieras, o creo que no están. Ajá, ya no están. Tengo que volver a hacer el desmadre. Eh... Poner el Sound Alert y todo ese desmadre. Entonces, ahorita, este, no lo voy a hacer, no los voy a poner mal. Porque... Eh... Posiblemente esta semana, espero que ahora sí. Vengan a... Instalar... El Windows. O sea, vengan a reparar esa falla de Windows que tiene mi computadora. Instalando nuevamente el Windows, pero ya bien. Y ya he reinstalado, ya voy a volver nuevamente a poner más chín el... El stream. Ahorita es más que nada como para que... vuelvan a darse cuenta que ya estoy haciendo otra vez streams. Y yo estoy avisando que... Ya saben qué, tal día... Casi, casi, wey. Sí, fue casi un año... Fue un buen. Y mira, yo recuerdo que fue casi cuatro meses. El chavo este dice, no, ok. Si tu computadora nada más la ha tenido dos meses. Que no sé qué. Que chalala. Madre. Madre. Así como no. Ajá. Ay, ya tengo que ponerme a subir Fish y lo tengo todavía muy bajo. Eh... Tengo entendido que el Windows 11 tiene algunos errores. Peores que el... Que, bueno... Que me podrían afectar mucho más todavía. Pero no estoy muy seguro. Igual tampoco te sabría decir cuál Windows me vayan a... No sé cuál me vayan a terminar instalando, wey. Si a... Nuevamente una versión Windows 10 ya que sirva chingón. O me vayan a instalar el Windows 11. No sé. La cuestión es que tengo que esperar que vengan para repararme el desmalo. No sé. No sé. Ahí lo vamos el Pokélol. No sé. Dejos. Legend, wey. No, na, blanches. Ni nada. Estuve viendo ahorita unas partidas del... 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 Neaga. El Ripley hay jugándole, wey. Y siento Que esos cuatro meses Metieron muchas cosas Muchas, muchas Ya sé cuál dices El Pokémon este que salió parecido a LOL ¿Cómo se llama? Pokémon Unite Ni siquiera lo instalé en su momento No sé ni de qué vaya ¿Para qué te digo que sí? Si no Ahorita vamos a hacer un poco de limpieza A ver si salen semillas Una mierda en qué sentido ¿Es una mierda chingona o una mierda culera Bien fea Bien objetiva que no vale la pena jugar Y nada más lo decías de broma A ver qué te decía Porque no, en serio no lo instalé Sé que está Pero nunca lo instalé No sé cómo lo voy a jalar la compu Y lo voy a jalar chido o no Necesitamos unas dos semillas más especiales ¿Neta? ¿En serio? Malísimo Pues sería cuestión de probarlo Simplemente Podría, mira, ahorita Cuando tengo un juego Ahorita lo que estoy diciendo Es probar diferentes tipos de juegos Para ver Cómo se comporta la compu A pesar de que el Windows falla Estoy probando diferentes juegos Para ver cómo Cómo va En el sentido de Si surge algún error Mientras estoy jugando Si ocurre Por ejemplo La computadora La terminé mandando reparar Porque ya había llegado Un punto en el que Salía pantallazo azul Ajá No, 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 no No, no, no Yo tengo Yo tengo Acuérdate Yo tengo una PC de escritorio Entonces Este Pareciera que pantallazo azul Era Porque Le faltaba limpieza Y la limpieza Estaba haciendo Que ocurriera Un pequeño cortocircuito En el Pues en la computadora ¿No? Entonces Algunos juegos Hacían que la computadora Se sobrecalentara En automático Pues se reiniciaba Se reiniciaba Y cosas por el estilo Entonces Ahorita Digo estoy No, no Te creo Entonces Ahorita lo que estoy haciendo Es probar diferentes juegos Para ver si no ocurre lo mismo Que vayan a salir Con que Meten pan Este Meten Bueno Surge algún error Y Y antes de que Continúe Pues arreglarlo O simplemente Ese juego Ya no usarlo Entonces Ahorita El único error Que me ocurre Pero en todos los juegos En general Es que Por el Windows El mouse De repente Falla Como Como que Si se desconectara De repente Como que Se escucha un sonidito De que Conectaste un dispositivo Nuevo a la computadora Deja de funcionar Por dos Tres segundos Y Vuelve a Funcionar El Minecraft No Tema recursos Creo Al menos que Le meta Mods No 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 Lo he estado Cambiando de puerto En puerto Si Si No creas que No lo he checado De hecho He revisado Diferentes juegos O sea Este ahorita Lo estoy haciendo Para que la gente Vea que Ya van a hacer Otras A hacer stream Y aparte Porque Me dio ganas El juego Y en segunda Este He revisado Mira por ejemplo He revisado El Fallout 4 En máximas gráficas Que me deja O sea Lo máximo Que trae el juego Y ahí No he tenido Problemas He tenido Problemas De lo que Te decía De que Se Pues Según Yo No debería Prober Recursos En Minecraft Lo instalaba Y antes No tenía Pero Pues Tengo Mi cuenta De Minecraft Y todo El desmargue Entonces Ya lo probé Con Fallout 4 Fallout 4 Me lo jala Bien No hay Problemas No tengo Problemas Sin contar Lo del mouse El runescape Que es lo importante Acuérdate Este Es importante Lo del Minecraft Digo Lo del Fallout 4 Digo Lo del runescape Entonces El runescape Ya no tengo Problemas Con él No hay Pero Tengo problemas Por lo del El mouse Por eso No me he puesto Este mundo Ahorita Marisco Me gustaría Decirte Que si El problema Es que La cuenta Lo utilizo Para bastantes Cosas Aunque no lo creas Según esto El rune Si pide Bastantes Cosas De hecho Antes De que la mandara Reiniciar Era el único Juego De todos Los que tenía En ese momento Que me hacía Que me diera El pantallazo La computadora De que la mandara De que la mandara De que la mandara De que la mandara Yo lo que hago No cabe Voy a abro el cierre Estoy listo para morir Ay no, no cabe Ni cabe wey si se mete Pues como la pechan wey No, pues no se como lo juegues tu wey Pero la neta, este a mi en su momento te digo Cuando jugaba Rune Era el que hacia que la computadora se Reiniciara wey Mira, hagamos esto Es que, es que lo quieras o no man Es un poco Es un... Es que, es que en la cuenta del Minecraft wey Tengo todo el desmadre En el sentido de que Esa Misma La tengo para mi, es mi cuenta de correo No personal, pero la de que tengo que registrar casi todos mis juegos wey Entonces como que dices tu Si es de pensar si se la pasamos a alguien o no Si se la prestamos Nada más, déjame investigar como le puedo hacer para... Bueno, tendría que cambiar la contraseña Nada más específicamente en lo de Minecraft Y vemos, va Ya te aviso ¿Qué hacen aquí? Todos ustedes Jamás nos fuimos Eh... Nada más a ver Necesitamos... Miren, ya estaba sacando feria Miren, ya estaba sacando feria Miren, que no iba a pensar Es... Es doloroso Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que creo que necesitabas conectarte a la cuenta A la página Es que ya ni me acuerdo Cómo le hacías para descargar en Minecraft wey Cómo era Eh... Necesitabas la contraseña A ver Dame un momento Déjame ver Tiene una contraseña de correo y la de Minecraft No El mismo correo de Minecraft es... Ay... Déjame ver cómo era Creo que solo necesitaba el... El usuario no Para descargarlo A ver, déjame ver Es que la neta ya me acuerdo Tiene un buen... Lo compré hace mucho Y... No me han usado casi nada Que ni sé cómo está el desmadre Ni... Es... Ni me acuerdo cómo era para... A ver... Eh... Iniciar sesión Estarán conmigo El también me deja entrar Hasta el final Y él no podrá verlos No Estamos ahí dentro No Dame un momento Espérame Es que no me acuerdo Ahí está el pedo Igual tampoco me acuerdo cómo la... Qué tenías que hacer para de... Para poder jugarlo Creo que tenías que descargarte un launcher, ¿no? Y ya después meter la contraseña para poder jugar Siempre Creo Ya ni me acuerdo wey Eh... Nom 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 nom... Como era, como era, como era Eee... A ver... Es que no... Espérame, eh Ahorita le seguimos ahí jugando Que me dice que no me puedo conectar a la... Páginas de minecraft wey que marisco que pedo a ver minecraft tu no tienes permiso para acceder a minecraft what mira lo checo después con un poco mas de tiempo porque no no me deja wey no me deja directamente a osea le doy a la pagina wey para entrar a minecraft y no me dice que no puedo iniciar sesión en minecraft bueno en la pagina de minecraft que pedo porque la pregunta es porque a lo mejor hay que tener ahorita unos problemas con el internet hay que tener problemas para poder conectarse no 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 tengo la cuenta si tengo la cuenta y todo eso guardado en un documento de texto con todas mis contracciones ahí la tengo pero la pagina osea intento entrar a la pagina para inicio de sesión a la pagina online bueno la pagina de minecraft me dice que no me deja entrar no se porque osea que ya no hay que descargarlo desde la pagina directamente de minecraft osea que ya no hay que descargarlo desde la pagina directamente de minecraft no se porque ya no hay que descargarlo desde la pagina de minecraft jajaja eh esperame ahí te te la paso marisco jajaja jajaja luego lo checo no creo déjamelo revisa a ver mi celular vamos a ver mi celular ok no me no puedes ayudarlo mira man aquí está lo chistoso desde mi computadora no me deja entrar a la página de minecraft para meter usuario y contraseña pero desde el celular si desde el celular si me deja entrar lo chistoso que sale en automático mira dice me puede conectar a la cuenta de minecraft me dice es hora de migrar en solo 5 sencillos pasos moveremos tu cuenta de minecraft o una cuenta de minecraft confirma tu correo confirma tu perfil de que vos vincula las cuentas y juega minecraft java editions entonces aquí está lo que te decía si le doy migrar va a irse directamente a mi cuenta de xbox de impact y así ya no podría hacer el desmadre o sea más bien ya no podría prestarle si le hiciera si ya no podría prestarle porque en xbox de impact que soy yo ahí tengo mi desmadre si te digo ya tiene un buen que no lo usaba y luego el marisco creo que lo compre y nada mas habré jugado exagerando unas 5 horas wey a lo mucho que marisco ni sabia de ese desmadre vamos a continuar en que estamos a que apenas habia salido el dia no estabamos viendo si habia algo para ver solo hay una aqui no hay ninguna aqui no hay una gran salida ok tenemos carta con recetas cargullos ok ya saben vamos primero a alimentar acariciar animales alimentar animales la verdad que necesito que necesito que necesito 4 me tocaria bajar por el app de juegos de windows la version de xbox pues necesitarias bajar el xbox game pass para poder jugarlo y conseguirte la me merecia que no es muy cara no creo que son 125 como 130 euros mexicanos que vendria siendo como 7 entre 5 y 7 dolares algo asi me siguen dando huevotes lo bueno es que este ya lo podemos dejar necesitaba un necesito una mas un café grande de hecho ayer alguien estaba diciendo creo que fue craft star si no me recuerdo mal que parece ser que estereo baile y es como una combinacion de harves moon terraria y de cierta manera run escape algo asi dijo yo no tengo la mas minimidad de cual sea harves moon bueno mas o menos oprico el juego no se de que sea la historia si he visto unos que otros como que portadas diseño de la portada pero nada mas no mas necesito uno de estos necesito dos el resto creo que vamos a hacer el resto pero asi que tenemos que hacerlo asi este no tengo tarjeta de credito solo debito y la pinche debito no me deja hacer compras en línea wey porque no intentas bueno a mi me dijeron no se si has visto que este y no puedo sacar de credito por trabajador independiente de hecho no mira no se como funcione en tu pais o en tu estado en general man pero este creo que necesito guardar unos para misiones bueno pero puedes hacer esto por eso mira si es que puedes hacer algo similar a lo que te voy a comentar en tu pais hazlo si no pues ya investigas como yo no podria sacar tarjeta de credito porque en el trabajo por parte de Oxxo estos vatos me tendria registrado con menos del salario mínimo si no me recuerdo entonces ante el SAT eh aparecia registrado con un salario de eh neto mensual de cuatro mil creo un poquito menos de cuatro mil pesos mexicanos y el banco te pide mínimo eh déjame ver con el aquí tenemos semillas y cualquier banco te pedia mínimo si tener un ingreso mensual comprobable de cinco mil eso quiere decir que ellos revisaban el SAT o bueno si revisaban ante el SAT cuanto este ganabas y si veian que no ganabas menos mas de cinco mil o cinco mil mínimo no te la dan entonces anduve indagando y veia que bueno yo en lo personal sabia que ganaba mas de cuatro mil baros eso quiere decir que entonces los culeros del Oxxo no ponian que ganaba lo que ganaban en su momento ganaban mas de cuatro mil como seis mil al mes este para ahorrarse impuestos pagar impuestos de mas entonces lo que hice fue comprobar en el SAT que ganaba mas dinero no digo pedirle al chat que me diera un comprobante que yo gano mas dinero para que el banco me diera la tarjeta de credito no me acuerdo como se llamaba el proceso la cuestion es que este a donde iba ah si la cuestion es que ellos me hicieron descargar desde mi como puedes decir mi 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 desde mi cuenta personal del SAT uno ha estado de cuenta de mis ingresos mensuales este contando el lo que me pagaba el Oxxo mas aparte lo que ellos me pagaban con comisiones esto y el otro y de cierta manera con ese documento yo se lo entregue al banco y el banco me dijo si sabes que con este si ya me estas confirmando que ganas mas de mas de 5000 y si ya te podemos dar la tarjeta ya tienes que ir con a una agencia del SATMAN a pedirle que tener un comprobante de ingreso certificado creo que algo así era y con eso tu vas a los bancos y ellos ya te pueden dar la tarjeta de credito de obvio dependiendo de cuanto te pidan como mínimo para brindarte una tarjeta de credito de que va a necesitar asi que voy a ver que podemos mejorar con Robin esto esto y vamos para alla espero que haberme explicado y espero que me hayas entendido pero basicamente con que tu le compruebes a un banco por medio del SAT que ganas cierta cantidad puedes este te pueden brindar una tarjeta de credito de credito esa es una opcion la otra man esta tambien me la dieron como recomendacion apenas no se si has visto algunos mensajes que aparecen en donde estas viendo videos ya sea en youtube o si en youtube mas que nada este sobre una tarjeta que se llama Clark o Clark que es tarjeta de credito independiente no se no se no se decirte si esta tarjeta te sirva para compras en linea pero te sirve para empezar a generar algo que minimo aqui en mexico se conoce como historial crediticio que si empiezas a utilizar esa tarjeta para sacar prestamos y los llevas bien este de cierta manera nunca debes quedas al deber nunca haces que te cubran intereses a veces ni esto ni el otro con el tiempo el banco también utiliza a veces tu historial crediticio para determinar si te pueden dar un prestamo o una tarjeta de credito si es que no quisieras utilizar la Clark o no te sirve para compras en linea pero esa podría ser otra opcion para comprar para conseguir una tarjeta de credito de un banco si la mejoramos 10.450 de oro a ver vamos a ver mejorarlo necesitamos 10.400 y me desloquea patos si mejoramos la casa lo unico que nos va a dar va a ser una casa vamos a mejorar este entonces necesitamos 400 de oro shop 400 de oro digo de de madera vamos nos faltan 230 ajá o sea pero o sea es lo mismo o sea ese tipo de tarjetas te ayudan a empezar a mejorar tu historial crediticio y ya después con un historial crediticio registrado en internet este puedes pedir préstamos en bancos o en alguna agencia de préstamos ajá revisa o sea más que nada lo que tendrías que revisar si es que quieres verlo desde ese punto de vista revisa revisa si te sirve para hacer compras en línea bueno si la vas a usar para compras en línea revisa si te sirve para eso si no este si te sirve para compras en línea de lo que quieras o sea la página en específico que la vas a usar o las que la vas a usar este agarrando la vas a usar marisco ten cuidado échate abajo de la cama no te vayas a dar un pinche bala que se vaya como se perdida no marisco no mames este te decía avisa este los intereses que te cobran por no pagar al mes si ves que son demasiados no se digamos un ejemplo que te cobren el no se la verdad no se como yo siempre pago la tarjeta a tiempo no te van a cobrar intereses que te cobren el 10% de lo que debes este creo yo que va a ser un buen porque recuerda que si no pagas ese 10% de lo que debes y al mismo tiempo de lo que te cobren digamos digamos un ejemplo que tu les debes 300 bar y no los pagas en el primer día que en el día que es más digamos el 30 es tu último día y ya es primero del mes y no has pagado ya te cobraron intereses y digamos que si es el 10% para el primer día son 330 para el segundo día no van a ser 360 va a ser más porque porque te van a cobrar intereses sobre lo que les debes más los intereses que ya se acumularon va a ser el 10% de 330 entonces ya subió a 33 pesos para el segundo día serían 363 y así van aumentando sus intereses ya digamos no son no son pendejos o sea a lo mejor no lo dicen we pero en letras chiquititas los intereses te los van cobrando así sobre lo que se va acumulando no sobre lo que les debes es eso es lo que te jode si no pagas a tiempo si hoy perdimos a Harry pero sigue aquí atentro con Fred ok este lo vamos a mejorar para tener patas y después vamos a mejorar la casa y me pedía ya no puedo volver madera entonces vamos a tener que juntar madera vamos a buscar madera madera si más que nada tienes que revisar cuánto te cobra de eso te digo de intereses y también revisa cuánto te cobra de anualidad porque hay algunas que te cobran poca anualidad y siempre te lo cobran al año por ejemplo por ejemplo en mi caso la mía al año me está cobrando un... cuánto estamos pagando de anualidad era como mil mil doscientos de anualidad como mil doscientos o era más de qué de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta facilitan el crédito y está bien utilizarla siempre y cuando tengas digamos que el dinero para estar pagando lo que pides prestado porque tengo entendido que este aparte o sea pero yo te estoy hablando de intereses del pago de una compra porque las estas tarjetas lo que manejan es que si tú les pides no sé mil pesos te cobran por prestártelo no sé digamos un ejemplo cuando tú pagues esos mil pesos pagas unos mil cien a lo mejor ¿no? te pidan el 10% de lo que pediste de inversión no sé ¿cuándo salen las nuevas mariscos? no sé es lo que tienes que ir leyendo en sus tesas no es simplemente o sea yo nada más te lo doy como recomendación no te dicen sácala ¿no? tienes que revisar todo en todo porque si no lees las letras chiquititas luego te pueden meter una tremenda es el marisco ya no le puedo pagar también me dijeron que vale la pena porque saben que no fallo en los pagos de mis tarjetas por eso me decían pues te recomendaría eso si quieres un préstamo para algo esto y el otro porque saben que no me consumiría los intereses pero si no tienes digamos la soledad económica para intentar sacar historiaca editicio con una tarjeta como esas pues mejor no te arriesgas aparte te digo primero mejor investiga todo todo sobre la tarjeta pregunta con algún amigo algún conocido que te diga ¿no? yo si la tengo y es así es asado si si te la recomiendo que necesitamos que hay 450 vale ya no vamos con más necesitamos troncos troncos Porque si no sabes cuál es la otra opción, si quisieras comprar en línea, ya me acordé, güey. Saca una cuenta de Paypal. Si no mal recuerdo, puedes, este, no sé si puedas en tu país. A mí me dijeron que es más rentable la de crédito que la de crédito. Si te, si se te pierde, no pierdes tanto. Mira, ¿cómo te lo explico? Bueno, es que cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Mira, vamos a empezar hablando con una tarjeta de débito. La tarjeta de débito, dependiendo, yo te lo pongo como ejemplo con las experiencias que he tenido. Que básicamente han sido tarjetas de Bancomer, que son las que me han estado dando para mis pagos en mis trabajos. Entonces, más o menos me sé cómo son las cláusulas de Bancomer. Más o menos. No me creas tanto tampoco. Entonces, este, la de débito. ¿Qué tiene la de débito en especial? De cierta manera, este, lo único que te sirve, básicamente es para ahorrar dinero y ya. Al ahorrar dinero, esta tarjeta no te genera a ti gasto alguno por sacar dinero de sus cajeros, por hacer alguna compra en algunas tiendas que hacerte pago con tarjeta. No te cobran comisión ni nada por el estilo. Pero estás limitado al dinero que tengas en la misma. O sea, digo, es obvio, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es que si tú le metes a tu tarjeta mil baros, o te están pagando a ti cada mes cuatro mil baros, ese dinero es lo único que tienes como límite para gastar. Ahora, si quisieras comprar algo en internet y cuesta cuatro mil pesos con cincuenta centavos, pues chingate, jodiste, ya no lo pudiste comprar porque la tarjeta no tiene los cincuenta centavos. Entonces, bueno, siempre y cuando tú no ahorres, ¿no? Pero si nada más tu límite siempre va a ser cuatro mil y siempre te gastas cuatro mil, no vas a poder gastar más de cuatro mil. Si la llegaras a perder, todas, según yo, todas las tarjetas tienen la posibilidad de que tú bancas al banco y la reportas como robada. En el momento en que tú reportas una tarjeta como robada, lo que hace el banco es que en automático la cancela y posteriormente te mandan a ti una reposición. Algunos bancos te cobran esa reposición, algunos no. Pero siempre y cuando lo hagas todo rápido. Bueno, la tarjeta de débito, antes, porque ahorita ya casi no tienen numeración, o sea, todo ya es digital, de hecho no sé ni por qué existen las tarjetas de pirámide hoy en día. Si te la robaban, simplemente necesitabas los dieciséis, creo que eran dieciséis números de la tarjeta. Y tres números que vienen en la parte de atrás de la misma, que se conocen como... La tarjeta dice CBB, no me acuerdo cómo era, creo que era código de seguridad privada, algo así. Marisco. Sí, código de seguridad privada, creo. Nada más necesitaban esos dieciséis dígitos y el código, el CBB, y con eso podían hacer compras en línea con la tarjeta de débito, siempre y cuando se los permitiera. Pero, pues si no tienen dinero, no te roban nada, o sea, eso es lo único bueno de una tarjeta de débito. Si tú, si te pagan a ti por tarjeta de débito, sacas el dinero y lo quieres tener en tu cartera, aunque la pierdas, no pasa nada, porque no le pueden hacer cargos con tu tarjeta de débito. Si la tarjeta no tiene fondos, no hay necesidad, o no tienen, este, la posibilidad de quitarte más, o sea, no pueden agarrar y quitarte más dinero de lo que no tienes. Las tarjetas de crédito, digamos que ahí sí hay un poco más de problema, ¿por qué? Tienen la posibilidad de que si la tarjeta, es como una pequeña experiencia que ocurrió, de que si tú quieres hacer una compra con una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito no tiene fondos suficientes para comprar lo que quieras, No sé, digamos un ejemplo, las tarjetas de crédito te dan siempre 5.000 de crédito base, y si las vas manteniendo, digamos, haces un buen historial crediticio y luego te ofrecen más, y las puedes aumentar más dependiendo de lo que ellos te ofrezcan o de lo que tú quieras. Ajá, pero a veces si quieres hacer una compra, pasó que una vez, este, no me acuerdo que quería comprar a mi jefa con su tarjeta de crédito y no nos alcanzaba con la tarjeta. Entonces, si tú vas a un establecimiento, no sé, digamos un ejemplo, un Walmart, y quieres comprar una tele, y la tele cuesta, no sé, 10.000 baros, pero en tu tarjeta solo tienes 7.000 y no te alcanza, Las tiendas departamentales, en ese momento, nos dijeron, ¿saben qué? Pues pueden marcar a su banco y pedirles que les hagan un aumento de línea de crédito al momento. Y si la gente que te robó la tarjeta de crédito conoce tus datos, o lo que te van a preguntar en línea, no sé, digamos, un ejemplo, que te pidan cosas de la credencia del lector, no, que cuál es su corp, que cuándo nació, que, no sé, las preguntas de, cosas básicas, porque, o sea, ni siquiera te piden cosas complicadas, güey, este, Te chingan y te pueden hacer un aumento de crédito de lo que el banco le puede ofrecer, y te chingan, güey, no sé, digamos, te decía, por ejemplo, en ese caso, eh, nada más tienes 7.000, necesitas 10.000, marcan al banco y dicen, no, ¿saben qué? No me alcanza, quiero comprar esto, me pueden aumentar mi crédito 3.000 baros más, y compran la tele con el aumento de crédito y ya te chingaron. En lugar de chingarte 7.000 base que tenía la tarjeta, te metieron 10.000, yo por eso en lo personal pienso que una de crédito es como que más fácil de joder a alguien, desde ese sentido. Desde ese punto de vista, podrían joderte más fácil. Todavía tengo, ya me olvido, ¿qué barb, qué barb, qué barb, qué barb, qué barb, qué barb, ¿no? Así que necesito dinero, hago para mejorar la casa, aquí, no sale, ya entra aquí, ya entra aquí, verdad, sí, ya. Perdón. O sea, yo en lo personal diría que mejor simplemente quedas con una tarjeta de débito. Porque sí son... Siento yo en lo personal que, aunque sean un poquito más fáciles de que te saquen tu poco dinero que tienes, es más difícil, güey, que te saquen más de lo que tienes, en comparación a una de crédito. Igual en una de crédito, o sea, las dos, viendo desde el punto de vista de compras en línea, las dos están mal. Porque al final de cuentas, tanto una de débito como una de crédito para comprar algo en línea, güey, te piden los 16 números de la tarjeta y el CBB de ambas, o sea, ahí ambas fallan. Si te chingan los 16 números y esos tres números de comprobación de atrás, con las dos te pueden comprar en línea. Pero si quisieran comprar en alguna tienda departamental, siento yo que la de crédito tiene más fallas por lo que te acabo de comentar. Siento yo que tengo que mirar a trabajar en la sala de escuchar de estado en lo segundo. No veo para acá, piedra grande, sí. Me voy a quitarlas. Ay, me choca, digo, ya está empezando a fallar en... vamos a veces espero en serio espero que lo que te haya comentado te haya servido voy a haber respondido tu pregunta ok por ahí traten la arranca ahorita esta mona se va a tardar creo que quedaran 3 dias en mejorar el gananero asi que tengo 3 dias para subir fishing y sacar dinero aqui como va siempre olvido de comida de los gallinos marisco y que cuentas man? como te ha ido a ti en general? que ha pasado con tu vida? si es que se puede saber y fue el hombre mas valiente que conocí pero y si termino ahí? la casa de Slytherin habrá ganado a un pal maravilloso pero escucha si de verdad te importa tanto puedes escoger Gryffindor el sombrero toma tu eleccion en consideracion de verdad de verdad ok vamos a acariciar a las polluelas donde esta la otra donde esta la otra donde se me fue a esta de dentro? se me ha quedado de ahí pero bueno ya tenemos el segundo juego grande bien malisco no se no se tengo la mas mínima idea de donde se me fue la otra gallina me falta una una dos tres me falta una 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 este 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 lo guardamos para ayudarme ahorita que no se hasta donde se fue la otra gallina la deben encontrar en la noche para buscar vamos a buscar a ver si podemos si quitando madera ah no quedamos que va a ser fishing 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 la granja puede ir a esperar que lo empiece Vamos a dejar esto, 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 y luego esto, y así, nada más, vamos a dejar esto y nos vamos a, a buscar la disco, bueno, así acabo temprano, ¿no? y empezó a las 10, 12, 12 y cuánto, las otras se acabaron cerca de la onda, ¿será la más corta o será porque no le pusieron tantos pinches comerciales? Porque no le pusieron tantos comerciales, güey, no, pues a las otras le ponen un putero de comerciales, güey, puede ser, me voy a poner a pescar en el río, obvio, pero en los bosques, más que nada, porque como está la mercadek, a ver qué tiene en venta, ¿a qué viene? Ah, sí, a dejar el bol, ahorita igual ya estamos próximos a poder sacar patas, vamos a necesitar bastante dinero, más que nada, para mejorar la casa, para comprar unos dos o cuatro patos, posiblemente, no, dos patos, sí, nada más, dos, dos o cuatro patos, cuatro patos, sí, porque los conejos salían hasta que lo mejorara al siguiente nivel, el chiquero, el gallinero, perdón, bueno, es igual, no tiene recuerdo, ya está, no es, no, sepa hasta dónde se fue la otra, aquí está, aquí está, hotel Transilvania 2, ahí, no, ya está, una femenicia, esto con las películas, que ya ubico cuáles son, bueno, algunas, no todas, a ver qué tiene en venta, carbón, ni carne, tomatocic, no necesito, calamari, no, 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 garlic, no, no, uy, el royal crow, y, mmm, este sí me lo llevo, la cuestión es, me convendrá comprarle el coffee bean, déjeme revisar rápido en la wiki de dónde lo conseguía, porque si lo consigo fácil, mejor ni se lo compro, café, 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 where you can use some cornerieran, ground, ground, ground,atte, café, granos, Ok, he, like, he, like, he, like, if it's good to me lose when I get it, like that, una CBS, que es una, alguna, comunque I could Rain, que ya síjets, en teoría le he dado mucho a estas cositas en las minas y no me han dado uno así que entonces me conviene comprar el grano marisco, vamos a comprarlo, total dinero tenemos ahí, tardan en salir pero dinero tenemos, ya tenemos el tercer espantapájaros especial marisco, nos faltan 5, ah que me voy a poner a pescar, no se porque voy de regreso, a ver si subimos, subimos a 7, ese si seguro, pero a ver si subimos a, a ver si le bajamos mínimo la mitad del 7 y del 8, bueno pedirá que sea el 8, ay lo bueno, se me olvida que no trae el espantapájaros, los slimes, esta si si vamos a pescar acá, la mitad del 7, estoy pensando en esto, y espero que ya no salgan como que ahorita no tienen televisión en carpa, voy a poner en mi canal, Marisco Uy, ya es divino No venen mucho Pero ya es calidad de vida, Marisco Bueno, igual sigue siendo buena experiencia ahorita Es mucha energía, a ver si me da el tiempo de acabarmela toda pescada Bueno, este está bien También tengo que pensar en poner también Pequeños piletas, piscinas No, creo que como se les llama Para mis peces, para empezar a sacar recursos de ahí No, no, es un chiste No, había una tonelada de ajos por volar contigo No, si lo sacan perfecto sale, dirían bien No, lo sacan perfecto Depende, Next Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Ya está Y ya tenía porque yo hubiera comprado a la caña que me permite usar cebos ese será un poquito más fácil de pescar unos tres o cuatro más y ya subimos esta marca se te va para veinte intentos, veinte y veintiuno ¿te sientes bien? si, solo que es más difícil respirar estando embarazada si, pero es lógico que así va a ser más... ¿qué hay? no 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 es el que estoy contrapando ahorita, ¿no? no 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 es este no ah, yo diría que sí, pero soy la enfermera, es paquita como sea, que lo tienes este ya no puedo ponerlo ah, pero ya tengo salmones, creo que ya pepino de mar de estos, tengo que ver si puedo encontrar pepinos de mar, entonces vamos a tener que estar pescando en el océano amanezco ok el norte del mercajoja en el pequeño puente de madera para que en el centro es como el norte también este tengo que sacar entonces el norte del mercajoja en el pequeño puente según esto, de otoño me faltaría sacar el pepino de mar, super pepino y el rape nada más según entonces tengo que ir al océano y al mercajoja vamos a ver si capturamos eso que dice del mercajoja dice que tenemos que ir a la ciudad entonces vamos a la ciudad al mercajoja a ver si capturamos ese porque el otro ya no me da tiempo de ir a la ciudad igual el océano si 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 tal rato putito vamos a guardar lo que tenemos lo que ya pescamos ahorita no no entonces no había capturado ninguno no ok miren vamos a guardar mi única semilla de café que tenemos ahorita porque no la puedo plantar ahorita vamos vamos a poner este es el 3 de 8 marisco hay 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 3 de 8 echamos este en las colecciones y vamos al mercajoja vamos a intentar capturar un pejerato vamos a intentar capturar un pejerato estamos en el mercajoja en el mercajoja dice que el puente de madera que esta al norte del mercajoja en el mercajoja en el mercajoja este entonces dice y pesca hacia el norte o sea debe de estar en ese charquito que esta allá arriba será que así de fácil mmm 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 ee le acaba de hacer este cuente no hace es cuestión de que salga no me va ee no me va se ahora no no Bajamos por el pez Y más la llevamos Ya subimos a 7 Si estaremos en el lugar Marisco, no lo puedo capturar Voy a tener que comprar La, 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 la ¿Cómo se llama? Una caña de pescar nueva Dice que necesito usar Un cebo especial Marisco Vamos a seguir pescando Y a ver si mañana Me alcanza para comprar La caña con cebo Y un cebo Para hacerlo O hago el cebo Con razón no se había Mira la que no Si se mueve No, ya no vas a dar Déjeme ver si puedo hacer el cebo Dice que es un cebo Un hominescente No tengo cebo No para hacer cebo No, ya no sé A ver si acá hay Spinner Trap No tengo El nivel para hacer cebo Es lo mismo Vamos a ver si se lo compramos Directamente al build que otro juego suponer mira de hecho si ves que puedo streamear temprano estoy estoy intentando ahorita jugar entre este y el 7 dice today pero el 7 dice today le metí le metieron al juego la posibilidad de tener como dice incorporación con twitch y que hace mientras yo este jugando tenga prendido stream y la gente me este viendo la gente puede ganar aparte de puntos del canal normal puede ganar otro tipo de puntos que utilizan para el juego digamos que de cierta manera ustedes van a jugar conmigo indirectamente porque esos puntos que ganan por estarme viendo cuando este jugando les da la posibilidad de activar ya cada quien decir de que este buffos de buffos en mi partida también les da la posibilidad de activar este ayudas este cosas que me puedan dañar o sea si quieres verlo de cierta manera dejemos de que me pueden ayudar o joder la partida como por ejemplo no se digamos ando muy aquí por acá por allá ando en la pendeja pueden activar un ahorita no me acuerdo unas cuantas pequeñitas podemos ser buena gente o bien andale exactamente igual dependiendo de los puntos que tengan porque esos yo no los manejo los maneja el juego por medio del juego maneja unos comandos que tienes que usar son básicamente utilizar en el chat o sea me tienes que estar viendo en el twitch y tienes que meter en el chat el hashtag y el comando el único que me acuerdo ahorita es hashtag scream creo scream o susto si es que está en español no me acuerdo y mientras yo esté jugando de repente este si tú lo activaste y ando en la pendeja el juego no sé cómo sea no me ha tocado este arroja un supongo que un sonido de un grito y me asustas no si me agarraste en la pendeja o a veces veo que hay uno que dice spawnear algún tipo de zombie entonces ahí en el juego en una lateral del juego aparece un pequeño chat donde ves este que cuantos puntos pide y el comando que tienes que introducir en el chat para poder utilizar ese pues ya sea la ayuda o joderme la partida dependiendo de tus puntos que tengas quien sabe por eso dije depende si me agarran en la lela en la pendeja si me pueden asustar entonces digamos que por eso también estaba jugando estoy jugando el señor este entonces pero ahorita como no he podido hoy no pude empezar temprano porque estaba sacando unas fotos de un trabajo que tengo ahorita me puse a hacer este porque pues ya era tarde por lo general bueno nada más lo he streameado una vez tenía pensado empezarlo a streamear digamos no sé como a las 7 de la tarde jugando unas 2 horitas 3 más o menos y ya después cambiara este el único susto es que te aparezca yo debajo de la cámara con un kilo de vaselina luego el maripón no ¿y por qué vaselina? ¡Azum! ¡Ah! las coliflores marisco vamos a empezar a vender algunas cosas dejamos así luego voy a tener que hacer espacio esto lo vendo no sé por qué las guardé ¿qué vamos a vender? tengo muchos pescados ¿has jugado una vez Harveymon Harveymon supongo que no que yo sepa no 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 lo he jugado ok esta sigue chameando no pero tengo que más o menos si 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 me han dicho que se parece a Harvey Smith el juego pero no sé quedamos que subimos a 7 ok treasure hunter cork bug marisco bueno uff lol 8000 de oro marisco con esto me voy a alcanzar para comprar la caña y unos cuantos cebos necesitan esto y esto incluso lo tedioso de conseguir madera de hecho aquí no es tan tedioso ahorita así no me acuerdo dónde estaba éste de la la canasta de linus marisco ya lo mejoró marisco ya tenemos el gallinero mediano podría decirse así ya podemos empezar a criar más gallinas para tener pero mejor vamos a meter patos no quiero patos si 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 es que no me acuerdo dónde dónde estaba dónde aparecía me falta acariciar una si si ah te estaba estaba comentando ahorita si es un poco tedioso porque el juego como tal tiene cuatro estaciones del año cada estación dura 28 días o sea no es como una verano de algunos tienen 31 otros 20 y tantos y no sé qué tanto no todos los meses tienen 28 este cada 14 cada 28 creo creo que era 14 26 tiene eventos especiales un evento en cada día en el primer año si no sabes del juego obvio pues te vas a se te va a ser tedioso porque por el simple hecho de que tú vas a decir bueno me voy a gastar dinero en esto me voy a gastar dinero en lo otro y no vas a hacer lo que yo estoy haciendo en los gameplays o en los streams como ya me lo sé más o menos ya sé que comprar el primer día al 4 tienes el evento del año nuevo marisco que así que tengo que ir a pescar tengo que ir a comprar así que esta la dejo vamos a comprar otra no me la llevo cuando ya se la dejamos la llena entonces después o sea ahorita aunque parezca poco aunque parezca poco la granja ya la tengo un poco automatizada de hecho bueno como puse en el título de mod le instalé mods al juego a lo mejor si no lo estuviera si estaría igual pero hubiera perdido un poco de tiempo porque uno de los mods lo que hace es que si yo meto cosas a los cofres automáticamente las máquinas que están al lado bueno yo les digo máquinas pero no son máquinas empiezan a jalar los recursos y los empiezan a procesar y aquí ya me dice cuánto tardan 38 horas 150 y en automático los mete aquí si no lo tuviera en mod yo tendría que estar sacando del barril digo de los cofres esto y darle click a cada uno y meterle las cosas este y el otro vamos a que de cierta manera es lo que me está ayudando un poquito andale de hecho aquí es lo mismo también por eso dicen que es como Harvest Moon hay personajes que les tengo que ir dando obsequios para subir su amistad y casarme de hecho lo había dicho en otro stream que me iba a casar con alguna de las 5 pretendientes que hay todo dependiendo de como subía su amistad con ellas y parece parece que vamos a subir a o nos vamos a hacer va a ser mi esposa Penny porque ya casi estamos cerca de los 10 llegando a los 10 este ya podemos pedirle matrimonio es que este aunque no lo quiera le tengo que subir el nivel porque hay una actualización del juego que nos permite ir a una isla diferente y creo que me pide no me acuerdo si eran 8 corazones o 10 o sea no he ido no sé de ese contenido o sea más o menos ubico que tienes que subirle los corazones no sé si sean 8 o 10 para que te arroje un evento o una una cinemática si quieres decirlo así donde el güey te dice que tiene en su cabaña en su casa un barco destruido y si lo mejoras te permite utilizarlo para ir a una isla que se llama isla jengibre y ahí digamos que es este un un ¿cómo se llama? pues ya es una granja adicional y ya aumenta todavía más el desmare o sea ya tienes que estar este moviéndote entre dos granjas para que no se te jodan tus cultivos para que mantengas uno mantengas otro o sea es un desmare en este caso no es tan complicado simplemente tienes que irles dando regalos lo complico es tardado porque cada semana cada 7 días tienen la posibilidad de darles dos regalos a los personajes hablar con ellos es diario pero darles dos regalos y dependiendo de lo que les des puedes aumentar la amistad mucho porque hay cosas que es neutral por ejemplo aquí si le doy F1 esto es de un mod aquí te dice estos regalos neutrales le aumentan cierta cantidad de la amistad no sabía decirte cuánto digamos un ejemplo 20 30 estos son cosas que le gustan y le aumentará como 50 puntos de amistad y estas son cosas que adoran que ama y los aumentará no sé 100 50 100 dependiendo de la calidad de los objetos porque digo calidad si te das cuenta hay diferentes calidades de objetos que viene siendo normal plateado oro y lo mejor en teoría es lo de iridio entonces si le doy algo de muy buena calidad y que aparte lo adore que lo ame la amistad subiría mucho entonces tuve la posibilidad de que aumentara mucho la amistad porque le di unas cosas que adoraran y que tuvieran buena calidad y entonces llegando a nivel 10 con ella en amistad simplemente tengo que esperar que sea un día lluvioso ya sea que lo vea aquí en la tele no sé digamos si yo le doy aquí aquí me podría decir por ejemplo mañana me dice va a ser un día con nubes y viento todo el día aquí me puede decir no pues va a ser un día lluvioso y si es un día lluvioso y ya tengo 10 corazones puede ir a hablar con un NPC que está en la playa comprarle un collar de sirena se lo entregó a la mona y por cuestiones del juego porque no sé si te puede decir que no según yo no o sea ya es programado si tú le das ese collar ella dice que si acepta casarse contigo y que ella se va a ¿cómo se llama? a encargarle la boda o sea todo el desmadre y no creo que eran 3 o 2 días y ibas al pueblo al sí al centro del pueblo y salía una escena donde se casaban y la mona se 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 mudaba a tu casa entonces por eso te digo que tengo que mejorar la casa porque ya estamos casi a nada de pedirle matrimonio a la vieja y si no este no mejoro la casa mínimo al siguiente nivel creo que no podía pedirle matrimonio porque necesito mínimo mejorarla para que tenga una una cocina cuarto para chamacos y en algún momento tenemos chamacos y automáticamente ella hace su cuarto al lado de mi cama digamos aquí está mi cama y ella va a poner un cuarto aquí al ladito y que iba a hacer ya hice todo esto ya iba a ir a comprar verdad ajá ah no que iba a iba a cortar esto ok aquí ya puedo hacerlo de esto no manique de amaranto amaranto vamos vamos a por ejemplo aquí ahorita esta me está pidiendo que le doy un amaranto le voy a dar este bueno para que aparte suba más su amistad y tengo que comprar cuatro semillas de lo que sea que va a hacer que va a hacer que va a hacer que va a hacer que guarda esto y hay ya salió una semilla millonaria más vamos 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 a darle el amaranto a marmi vamos a comprar la caña vamos a comprar un pato es que no no sé si me voy a cansar para comprar más pero vamos a empezar con un pato y de un pato ya sacamos más patos oh lol ya están saliendo las de estas y sigo sin recordar donde estaba la canasta de este vato voy a tener que buscar en todo el lugar para ver donde anda la canasta luego a veces creo que aparecía en algún cuarto de unos monos y donde está la marmi no se fue de chismes ah ya me acordé quiero saber donde está tenia que tenia que 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 si no mal recuerdo la canasta de este vato anda en el aquí donde tiene las vacas esta mona por aquí creo que andaba creo entonces tengo que subirle más amistad creo amistad marisco podemos darle una de estas si porque no me he enfocado mucho en lo de darles regalos constantemente les he dado así si me los encuentro y va caminando donde empecé y se lo doy vamos a buscar a marmi para darle esta cosa y hasta le puedo dar no el amaranto no esta es la que supone que va a ser la próxima la próxima señora marisco me hubiera gustado que hubiera sido Abigail pero no conseguí muchas amatistas y quede que necesitaba cuatro semillas de algo verdad vamos a llevarnos de estos 13 días estamos en el día 8 todavía le falta un buen pero vamos a llevarnos ahorita a 4 y vamos a darle su amaranto mira a ver yo nada más subió hasta 3 creo que ya se va hasta su granja espero que se ponga a vender necesito comprarle el pato que darnos que necesito para enganchar un rap nivel 3 de pesca ya se van a notar a esta parada no hay ningún requisito de zona de pesca, solo puede ubicarse en cualquier botella río, siempre que se encuentre en lo que es un varía, cuando se encuentran todos los requisitos que han sentido, decía que necesitaba, puede encontrarse en la otra o sea que no lo voy a poder capturar hasta que no me lo dejen no si, yo estaba mal, simplemente no tuve suerte y no me salio pero pues ya que estamos aquí vamos a comprar la caña, la caña, la caña iridium, ay wey esta muy cara es mucho marisco, nos llevamos mejor iridium nos llevamos le vamos a seguirle así, tiene que salir con la caña normal marisco dejen ver si se fue para su casa a ver si se me esta vendiendo animales, si no vamos a ver si esa cama es ese rapi no 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 se no no jajaja ay marisco vamos a tomar la segunda noche estamos dos vamos a ver si sale algún otro evento ya no maldiscos vamos a hablar 2, 4, 6 por lo que le hablamos el evento ya subió a 6 a ver es en serio ni siquiera vino a no vino a vender no se acercó a vender es que en serio yo recuerdo que si estaba aquí en este lado vamos a ver vamos a ver el zoom 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 debería de aparecer que aquí esta la canasta del vato ese según John no 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 a lo mejor ahí no estaba ahí me estoy engañando mi mente o lo hayan cambiado en alguna actualización lo que estamos viendo a ver si sale por acá no 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 No, eh, por más que intento hacer memoria, no recuerdo dónde sale la canasta. Ah, que la mona no se puso a vender, ¿verdad? Ah, a ver, déjenme revisar otro lugar que a lo mejor está ahí. Aquí en el bus stop. Ahí, ahí sí está, marisco. Vamos a entregársela y ya nos vamos a piscar. Vamos a piscar, eh, pues para rápido a las minas. Y dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Marisco Bioluminescence Danger to track price La neta No se si Dejen de ver No se No se Bueno mañana vamos a ver Si sacamos Nos vamos a pescar Al océano Por ahorita este lo voy a guardar Por el simple hecho de que Tengo entendido Que para lo de la isla jengibre Me van a pedir pescar A los peces legendarios O entregarlos asi que si vendo este Me jodo yo no lo puedo hacer No se asi que lo vamos a guardar Hasta que lleguemos a la isla jengibre Y me pidan esto de los peces legendarios Y Para gastar la energia Nos vamos a poner a Cortar arbores Vamos a aventar una Vamos a aventar una A ver si Vean estas Donde estaba la manto Acá no jos Algoa Hago mas Hago mas ´a la chinga aquí vamos a guardarla que se guarde vamos a aumentar estos de aquí como ya no estamos quedando cortos la califera esta muy cara el tomate esta barato por ahí va aquí va a cortar para desperdiciar la energía vamos a ver vamos a ver vamos a ver ルah listener cl но cl Gracias. No llegué, la primera vez que se desmaya por sueño fuera de granja, a ver qué repercusiones tiene, no me acuerdo qué pasaba. Creo que simplemente amaneciamos con poca vida y poca energía, creo. Ah, poca energía, ah, bien. No hay tos, no hay problema en eso. Ok. Estos malos procesos han ganado. No. Vamos a dejar aquí, aquí. Me llevo a esto. No hay tos, no hay tos, no hay tos, no hay tos. No hay tos. Quiere, quiere carats, bueno, quiere de estas que traigo, a ver. Bien, ah, bien. Lo bueno es que tengo. Pero no me las he acabado. Marino, una receta. Linus, una receta. Te he encontrado perdido en la noche. Inconsciente por una razón. Marisco me asalto A pesar de que me ayudó me asalto Se viene un evento bueno Y tengo que guardar cosechas buenas Básicamente calvazas, maíz, una cosa de todo Si puedo huevos de buena calidad ¿Comida? No me extraje comida ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no están felices si les di de tragar ayer? ¿O será que no? ¿Por eso no hay huevos ahorita? ¡No! Marisco Nos pasamos de culeros, no les dimos de tragar Con razón se pusieron al pedo Ya, para que no estén moliendo ahí No, necesito el aceite Entonces Si me hace falta En ninguna razón No, no 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 No, no No, no miren voy a necesitar un vino para ese entonces voy a poner un vino así que podemos quitar y vamos a quitarlo y vamos a poner un vino pero así para que no salga con que vuelva a salir más y vamos a poner uno de melón para que salga un melón a ver si sale y vamos a poner un vino y vamos a poner un vino y vamos a poner un vino y vamos a ir a pescar que me gustaría empezar a mejorar mis herramientas a oro también sería bueno pero por más que no tenemos dinero de oro ahorita entonces tiene que estar ella aquí para como es posible ella ya vaya afuera con que ya vino don sancho el joder entonces vamos a pescar necesitamos capturar todo ese desmalo y no le traje nada para disco y le podría traerle algo ahorita empezamos a dar algo mañana porque necesitamos llevarnos esos que son secucumbres necesitamos llevarnos esos dos especiales bueno el normal y el especial necesitamos dos de cada uno mínimo no le traje nada no le traje nada no le traje nada una anchoa la basura es maldita ok voy a captar el primer que sea cucumber uno para coleccion y otro para poner un estanque hasta que sale la palabra estanque el complicado va a ser el especial y 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